La gente de fuera siempre se va al club, al club le decimos nosotros del rondo con todos los extranjeros y Toni nos sorprendió porque al final se vino al rondo de los españoles y sí que es cierto que nos llamó bastante la atención se integró muy bien y a partir de ahí pues siempre estamos totalmente haciendo bromas con él y haciéndolo partícipe del grupo desde prácticamente muy temprano.